¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Vamos plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí y pensadles! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponguen! ¡Disponguen! ¡Zombies! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Mira ese zombie! ¡Tiene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Para! 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 ¡ ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡El ataque! ¡Oh no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Oh no! ¡Un zombie planta! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡Ya victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Así se hacen plantas! ¡Se han visto así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Zombis malvados! ¡Rendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas y a mi ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!